Conocí a una mujer sin valor, sin corazón Y me desconoció esta mujer, no tendría razón de existir Ni de amar los engañaba, a los hombres los engañaba A los hombres estúpida e ignorante, debes morirte Los engañaba, a los hombres los engañaba Perversa los engañaba, a los hombres estúpida e ignorante, acabada Mujer ven a mí, yo te ayudaré a olvidar lo que se perdió Pero una vez más, yo te haré mujer Pero ya me cansé Que te lleve el diablo Los engañaba, a los hombres los engañaba Perversa los engañaba, a los hombres estúpida e ignorante, debes morirte Los engañaba, a los hombres los engañaba Perversa los engañaba, a los hombres estúpida e ignorante, acabada Acabada, acabada 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 Acabada